hola qué tal es un gusto saludarles hoy vamos a aprender a subir correctamente una foto a nuestro perfil de facebook pero sin que ésta se recorte muchas veces hemos subido fotos a nuestro perfil de facebook y cuando queremos mirarla resulta que la foto está recortada como lo hacemos de una manera completamente fácil lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro perfil de facebook y nos dirigimos a la parte superior aquí le damos clic dos veces hasta que se nos aparezca todo esto aquí está el secreto para que su foto no se recorte vamos a eliminar www y le vamos a poner la n pero minúscula listo ese es el primer paso segundo paso donde dice facebook.com slash hasta aquí lo vamos a dejar lo que está luego del slash lo vamos a eliminar también si esto es lo que tiene que quedar exclusivamente quitamos www le ponemos m y nos vamos donde dice facebook.com slash y eliminamos todo lo restante de acá cuando ya tenemos listo todo esto le damos enter y miren lo que pasa se nos aparece una imagen completamente diferente de nuestra página de facebook nos dirigimos a mano izquierda acá donde debe estar la foto le damos clic esperamos unos breves segundos se nos aparece otra nueva página y aquí es donde nosotros tenemos que subir la foto le damos aquí en esta imagen de cámara le damos donde dice subir una foto nueva y elijo la foto que yo quiera subir le damos abrir ya está y cuando ya se haya subido la foto procedemos a darle clic donde dice usar esta foto esperamos unos breves segundos y listo la foto ya está subida vamos a verificar la foto que acabamos de subir le damos clic ver foto de perfil y como podemos darnos cuenta la foto que subimos está completa no se ha recortado para nada esta es la manera correcta de cómo usted puede subir sus fotos a su perfil sin que se recorte así es que mis queridos amigos y amigas cualquier duda que tengan me dejan en la cajita de comentarios soy fredio alivieso desde fe producciones y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto